Hola, soy Kake, el amigo de Yoyo, de Yolanda, sí, sí, la ministra comunista, de la hoz y el martillo, sí, ya sé que esto no es una hoz, pero tampoco son cuatro los millones de parados, más el millón de ERTE, cinco, de verdad, es que españoles, no os enteráis, os lo voy a explicar otra vez, que me parece que no me he explicado bien. Voy a volver a explicarlo, a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTE no son parados, los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo, y vuelvo a decir que por eso la Comisión Europea quiere emular el modelo español. Por eso Europa nos quiere emular. Porque es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. A ver si me ayuda el ministro Escrivá, que no sabe ni dónde mirar. Por tanto, los ERTE no son paro. Los ERTE no son paro, díselo tú a los que están en su casa. Piensen que computan, están de alta, ¿de acuerdo? Están de alta, por tanto, no están en el paro. A ver si soy capaz, porque muchos periodistas lo preguntan, a ver si entre los dos somos capaces. Y luego hay dos datos en el ERTE, lo vuelvo a explicar. Un primer dato que es la empresa, imagínense una empresa X, que cualquiera, presenta un ERTE. Y eso es lo que hemos dicho, que las comunidades autónomas nos dicen, las que dan los datos, que tenemos expedientes de empresas hasta un total de 235.000 ERTE. Todo va bien, ministra. Todo va bien. Pero el SEPE tiene un dato a día de hoy, que es que de esos ERTE que tenemos administrativamente gestionados, tenemos 620.000 personas. Ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo más allá de los 2.331.000 personas que a día de hoy, a día de hoy, les hemos reconocido su prestación pública de desempleo. Vamos de puta madre, ministra. Yo sé que esto requiere mucha dificultad. Vale, voy a explicaros a vosotros que sois españoles subnormales y no os enteráis de nada. A ver, periodistas, esto no es lo que parece, es peor. Los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTE. Permítanme esta consideración. Vale, permítanme. Mirad al ministro Escribá, que no sabe dónde poner la mano y que está diciendo vaya mierda, estamos dejando un país a nuestros hijos maravilloso. Nos dice, ya hay cálculos de que con los ERTE nos podríamos ir a los 6 millones de parados si finalmente estas empresas no logran superar la crisis. Yo me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento de cómo funcionan los ERTE. Estas cifras de 6 millones, de 5 millones que a veces observo en medios de comunicación, permítanme, que sé que son periodistas profesionales y especializados en esta materia, no hay ningún rigor. No hay ningún rigor. 6 millones, 5 millones, 4 millones, no hay ningún rigor, porque cada mes ponéis una cifra, periodistas. Ya sé que igual es que las cifras cambian, pero no hay ningún rigor. No es la misma cifra ahora que la de hace un año. Periodistas. No hay ningún rigor. Y observo, y lo vuelvo a explicar, que no comprenden lo que ha comprendido muy bien la Comisión Europea, que es la dinámica del sistema de ERTE que ha propiciado el Gobierno de España. Los ERTE no engrosan las listas de desempleo. Los ERTE sirven para evitar la destrucción de empleo. Por favor, seamos muy pedagógicos en esta cuestión. Piensen que los ERTE, como explicaba el ministro Escrivá, cuestan y disponen de ingentes cantidades de recursos públicos. Ingentes cantidades de recursos públicos. Siempre habrá una paguita. Entonces, da igual que haya 4, 5 o 6 millones. Seamos muy pedagógicos, periodistas. Por tanto, no hay 6 millones de desempleados. No los hay. Ni sumando todos los ERTE. Y les digo, otra vez, conceptualmente, en términos jurídicos, en el ERTE la persona está de alta. Y vuelvo a repetirles que las medidas del Real Decreto 8-2020 obligan al mantenimiento del empleo... De verdad, periodistas, no me hagan preguntas difíciles. Porque los niños y las niñas ya saben lo que son los ERTE. Y es que estamos de alta. De alta, de temporada alta. Por eso, creo que hay una deficiente comprensión, algo que ha entendido muy bien la Comisión Europea, sobre el funcionamiento de los ERTE. Pero, por favor, seamos rigurosos porque la credibilidad es colectiva y, desde luego, no hay ninguna cifra, ningún dato. No hay ningún dato. Seamos rigurosos. La gente no está en el paro. La gente está tocándose las pelotas. Lo dice la ministra y el de al lado. La gente no está en el paro.